Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil, nació el 8 de abril de 1964 en Quito, Ecuador. Realizó estudios de ciencias sociales y políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero se volcó enseguida al mundo del periodismo y el humor gráfico. Ha sido permanente cultor y promotor de este arte en su país, así como de la defensa de la libertad de expresión. En 2011 fue el mentalizador del primer encuentro internacional Humor Gráfico y Periodismo, que reunió a 15 caricaturistas organizado en Quito y Guayaquil con ocasión de los 90 años de vida de Diario El Universo. Posteriormente, en 2015, volvió a juntar a sus colegas internacionales y ecuatorianos bajo el lema Humor y Tolerancia desde la mitad del mundo. Ha publicado algunos libros con sus dibujos y ha sido editor y autor de la historia del humor gráfico en Ecuador. En 2015 fue nominado por Index on Censorship al Freedom of Expression Awards por su labor de más de 30 años criticando y satirizando a las autoridades de su país. Ha obtenido varios destacados premios internacionales en Portugal, México, Brasil, Noruega, Turquía y otros. Sus dibujos han sido parte de varias exposiciones en diversos países del mundo. Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a un programa más de Quinta Parada. Recuerden eso sí, suscribirse al canal y darnos muchos likes. Hoy contamos con la presencia de uno de los caricaturistas más famosos de nuestro país, Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil. ¿A quién? Tenemos un montón de interrogantes, un montón de preguntas que hacerle, como por ejemplo la importancia de su carrera, su enfoque artístico y su influencia en la sociedad de nuestro país. Bienvenido Javier a Quinta Parada. Muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Sonia, encantadísimo de estar aquí en la Quinta Parada. Si sabes por qué nos llamamos Quinta Parada. Esta es mi primera sentada en la Quinta Parada. Esta estupida. Qué emoción, qué orgullo, ¿verdad? Estamos entre contemporáneos entonces Javier. No, yo soy más viejo que usted. No, no parece. Ya estás de la sexta. Ya estás de la sexta parada. Ya mismo. Tú sigues en la Quinta Parada. Síguese en la Quinta Parada. ¿Te conservas bien? Sí, sí, muy bien. Cuando a uno le dicen te conservas bien es, ay, es una puñalada. Es como que ya es la declaración de que se te nota, pero vas bien, vas bien. No, no, no. Si a nosotros nos dicen lo mismo que a ti. No, pues qué pasa. No, no, no. Estás muy, muy, pero realmente muy bien. Muy bien, Javier, qué gusto tenerte aquí. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Y pues quisiéramos empezar preguntándote, ¿cómo era Javier Bonilla de niño? ¿Qué recuerdos tienes de tu padre? ¿Qué influencias recibiste de él cuando tú eras niño? ¿Eras un niño travieso, vivaz, enamoradizo? Coméntanos, ¿cómo era? Todo eso, no sé por dónde empiezo. Bueno, mirando a la distancia era todo lo que tú mencionas, ¿no? Me encantaba el fútbol, me encantaba, tenía cierto liderazgo en el colegio, en la escuela, que después en la adolescencia se apagó, ya lo voy a comentar, ¿por qué? Ya. Bueno, recuerdo una cosa que mi papá, entre algunas que me decía, me hacía que contara chistes, ¿no? O contar un cacho, y claro, yo me movía de la vergüenza cuando estaba él en alguna reunión. Y mirando a la distancia, yo creo que fue muy bueno, muy, la intención de él era buena, o sea, era como adiestrar a su hijo, ¿no? Lanzarlo un poco al ruedo. Y claro, me gustaba, como te digo, el fútbol, jugar a la guerra, hasta que conocí un amigo a los 12 años y que mi vida cambió y fui desarrollando otros intereses, ¿no? ¿Por qué influyó este amigo en ti? Bueno, él, que entre paréntesis digo su nombre porque algunos sí lo conocen, se llama Pancho Aguirre, él es actor de teatro y actuó en una película que se llamaba ¿Qué tan lejos? Claro, qué buenísima. Es una de mis favoritas. Claro que sí. Bueno, el caso es que, para que vean cómo era él, yo de niño era machito y cosas así, ¿no? Me acuerdo que me había enterado que en el bus que llegaba del colegio tal, se bajaban no sé cuántos y ahí venía el chico que a mí me decía Bonilla Vainilla. Ah, entonces imagínate, yo tenía unos 10 años, ¿no? 9, 10 años, ¿verdad? Y entonces dije, voy a darle el encuentro a este, no puedo decir aquí la palabra. Hijo de tu madre. Claro, sí. Perdón. Sí, sí, no, entonces, esperé, cuando veo que se bajan cuatro, yo tragué grueso. Mucho gusto, caballero. Entonces, obviamente, no, vi al más chiquito, ¿no? Claro. Y por así con las manos en la cintura le dije, oye, tú eres el que me anda diciendo Bonilla Vainilla. Y dice, no, no, es mi hermano. El grandote. Y era el grandote, ¿no? Me gusta. Y entonces no podía yo perder, no podía perder yo mi ímpetu. Le dije, ah, eres tú. Y este chico se pone a llorar y dice, no, no, no soy yo, no soy yo. Y a mí me parte el alma y me siento el ser más, más, el gusano, más detestable, miserable. Y dije, está bien, te perdono. Y me fui. Y le conté a mi papá. Ya. Te hablo, yo tenía unos nueve, diez años. Ahora estoy haciendo. Y mi papá me dijo, ah, debe ser hijo del fulanito de tal. ¿Por qué no buscas en la guía el teléfono de él? En la guía. Fíjate la guía, que te acuerdas de una cosa, pero así. El libro de Petente, el libro gordo de Petente. Sí, los que nos escuchan ahora probablemente les sonará la cosa. Así es. Y efectivamente buscamos y viendo la dirección de la casa cercana a nuestra familia, dijimos desde él, mi hijo llámalo y discúlpate. Ay, qué lindo. Y eso hice yo, le llamé y me identifiqué. Te habla Javier Bonilla, vainilla. Eso me faltó, eso. Pero ahora cuando vuelvo, cuando cuente esta anécdota que no he contado hace mil años, voy a... Bueno, bueno. Claro, y le pedí disculpas y le dije, quiero ser tu amigo. Ay, qué lindo. Me dijo, bueno, no hay problema. Y iniciamos una relación de amistad y este amigo tenía otros intereses. Oía Música Protesta, Mercedes Sosa, Sonia Bravo. Sí, era un muchacho, ¿no? Leía, tenía lecturas que no eran para su edad realmente, ¿no? Ajá. Después, cuando crecimos, yo recuerdo a los 3, 14 años, leíamos este librito Marx para principiantes. Claro, claro. De Rius, ¿no? Con dibujitos. Recuerdo. Entonces, un poco, ahí mi infancia cambió, ¿no? De ese niño travieso, machito, que le gusta el fútbol, las guerras, cambié hacia una preadolescencia más con otros intereses. Qué lindo. Él marcó, como que tu amigo marcó un poco tu vida. Él, sí, esa amistad. O él murió positivamente. Sí, esa amistad y la muerte de mi papá. Porque mi papá murió cuando yo cumplí 12 años. Oh, y muy joven. Y un año antes, él estuvo ausente de la casa, no por pedido de mi mamá, que hubiera sido bueno, sino porque se fue a estudiar en Francia un año. Tu papi. Entonces, yo prácticamente a los 10 años ya perdí el contacto. Cortaste como, claro. ¿Y tu papi era también, al igual que tú, un artista? No, mi papá, él, mira, la herencia más fuerte que ha nutrido mi actividad ha sido la faceta de él como escritor de humor político. Ah, ok. Entonces, de ahí como que tienes esa influencia, ¿no? Claro. Bueno, mi papá, como digo, él influenció mucho en esto e influenció totalmente en el apellido. ¿Ya? Eso sí. Ahí ya, pues ya no me pude sacar. ¿Tienes la certeza de eso? Bueno, sí, parece. Perdón, perdón, señora, perdón. Y esa chispa, ese humor tan fino que tienes, ¿no? Es fino, de verdad, sí, así es. Tan agradable. ¿Lo heredaste de él o de tu mamá? No, yo creo que de mi papá. De tu papá, ya. ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Alguna cosa que nos puedas compartir? Recuerda algo. Hay una anécdota que a mí me encanta y que siempre cuento. Probablemente quienes están escuchando ya la han oído. Pero bueno, digo, yo estaba tras la pared de la sala. Mi papá estaba con sus amigos y entonces él contaba que había estado en una reunión en una rueda de prensa donde el entonces dictador, que era Gombita, que era Rodríguez Lara, había dado su conferencia y luego en el cóctel mi papá empezó a contar chistes de militares. Y entonces la gente se reía y contaba ojo y seguía hasta que se acerca el caricaturista de Diario El Comercio, Roque Maldonado, por detrás, muy amigos, y le dice, negro, porque así le decían, negro, chuta, si ya se te está pasando la mano, ¿no? Dice, oye, no, ¿qué te pasa? Si a él le gusta que le cuente, general, ¿no es cierto que a usted le gusta que le cuente chistes de militares? Y a veces, así es, licenciado. Y a veces, ya ves, si él se enoja es cuando se lo explican. ¡No! ¡Ay, no puedo creer! ¡Qué bueno! Entonces, yo me acuerdo de esto así, Clara, porque a mí me atravesó, pero de arriba a abajo. O sea, fue una enseñanza, fue una inspiración, fue una manera de decirme, oye, es una manera de plantarte a la vida, plantarte ante un poderoso, ante una autoridad, ir por la vida, finalmente así. Claro, enfrentarte de esa manera como que jocosa, ¿verdad? Y te quedó grabado eso, entonces. Sí, sí, sí. Que con humor se puede decir las mismas cosas y hasta más que simplemente capaz insultando a una persona, haciéndole sentir mal. Porque yo creo que una buena caricatura, como las que tú haces, realmente es guante blanco, una cachetada para el que es y el que no es. Bueno, a veces, ¿no? Ni tan blanco. A veces porque, bueno, ustedes saben, esto es como el matrimonio también, ¿no? Hay días buenos, hay días malos. No siempre hay la pasión, a veces también desciende terriblemente. ¿Influye tu estado de ánimo, entonces? No tanto eso. A veces, como te digo, es la suerte, es la energía, es un montón de cosas. No todos los besos son iguales, ¿no? Hay esa variedad, digamos. Casi digo una cosa, mejor no digo. Dí nomás, dí nomás. ¡Casito! No hay censura, no hay censura. Mira, Sonia, si tú no dices, todos los que nos oyen. Te cumples. No, no. Ah, bueno, no, nos vamos a imaginar. Lo peor. Nuestra imaginación es poderosa, va a ser peor en tu comisión. Cinco X. No vale, están chicos presentes, menores de dos. Oye, Bonil, ya que Sonia no quiere compartirnos. Podrían darnos clases. Claro. Y que voló nuestra imaginación. Mis hijas que son chiquitas, me vengan casando, vengan los dibujos chiquitos. Oye, Javier, ¿y cómo influenciaba? O sea, mejor dicho, es que ya me distraigo. Ah, ya te quedaste, ¿no? Ya se me fue la idea que tenía. Pero bueno, te quería preguntar si tú aprovechabas de tus caricaturas, de tu dote artístico para enamorar a las chicas, para atraer a las chicas, o nada, o no tuvo eso, algo que ver. Pero, ¿y quién te ha dicho que yo enamoraba a las chicas? Ellas se enamoraban de mí. No, yo no he tenido enamoradas. ¿En serio? ¿Eras tímido en ese sentido? No parece. No parece. Yo de niño, tú dijiste si era enamoradizo. Mi papá era profesor en un colegio de mujeres, fue profesor en la universidad también. Pero cuando yo era niño, yo estaba terriblemente enamorado de sus alumnos. ¿De toditas? Claro. Bueno, al menos, dependiendo de la semana. No, no, de verdad. ¿En serio? Sí, 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 yo tenía unos seis años. Ay, qué lindo. Y eran chicas de quinto curso, cuarto curso. No me digas. Hasta ahora me acuerdo del nombre. Claro. Y yo era un enamoramiento platónico. Y claro, no me podían culpar porque mi papá era igual. ¿Y profesor? Mi papá, no, no, mi papá también era enamoradizo, ¿no? En serio, sí. Y todas ellas me imagino que tú ibas y ¡ay, ay, el Javiercito! Ah, no, pues claro te hacían así. El Javiercito. Javiercito, ¿qué nos va a preguntar su papá? No, pero para mí el mundo del amor se reveló ya realmente, no sé si tardíamente, para que veas mi primera enamorada, fue a los 23 años. No, hija. O sea, o juzgamos de esa manera porque la sociedad ya te empieza, hoy no tienes enamorado, hoy te ven como un extraterrestre. Pero para mí es una edad en la que te tenía que llegar el amor y punto. Y bueno, y me llegó, digo, me llegó y eso porque mis compañeros me enfocaban. Ah, no te enfocaban. Claro, me decían, oye, te da bola, te da bola. Yo no, no. Verás que estaba en la universidad. Claro. El segundo año, qué sé yo. Y fuimos a un paseo del novato y fue una chica que era prima del curso del novato. Típico. Y entonces todos me decían, te da bola, te da bola. Y me obligaron a sentarme al lado en el bus de regreso. Y conversamos un poco, me invitó para que fuera a su casa. Y yo solamente por el compromiso de cumplir, de no. Fui, timbré, me contó la voz de una chica, fulanita, casi digo el novato. Digo, no, 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 ya le ponemos. Se acerca ella y me dice, ah, era una amiga, pero ya se están yendo. Porque yo decía, no, no, vengo otro día. Cuando pasaron dos minutos y baja una fila de siete chicas que han estado en una reunión ahí. Entonces yo digo, ¿para qué me invitó? Entonces, bueno, salieron ellas, entre lloros estuvimos solos. Y me sentí en obligación de declararme, no porque, no, era una chica muy linda. Pero yo no tenía el adiestramiento. No, sigo sin tener ese adiestramiento. O sea, pero me parece. Sí, sí, sí. ¿Tú le crees? No. No, sí, claro. Yo decido sí creer. Ok, dejémoslo así. Había un grado de inocencia, tal vez, en ti, hasta esa edad, hasta los 23. O más inseguridad, o más, este, sí, inseguridad, o eras tímido. Que no creo. Todos tenemos despertares en la vida, ¿no es cierto? En muchos campos, ¿no? El afectivo, el relacional de la amistad, el académico, tantos despertares. Quizás yo no tenía aún ese despertar. Hay circunstancias que potencian eso. Estabas interesado en otras cosas. En otras cosas. En otras cositas. En otras cositas. Ahora, Javier, cuéntanos, ¿cómo eres hoy por hoy, Javier, puertas adentro? ¿Eres el Javier que ayuda, tu esposa, el que lava los platos, el que cocina, o eres un adulto no funcional? Para decirlo elegantemente, ¿eres o no eres un adulto funcional? Yo te aseguro, Sonia y Sandra, que el rato que mi mujer esté escuchando ese, ella se va a morir de la risa. Porque tú me preguntas si es que yo ayudo en las tareas, y yo te digo, el que hace soy yo. ¡Ah, ya! ¡Qué lindo! Entonces, si eres un adulto funcional, eres perfecto. No, es que yo aprendí a cocinar, cocino desde muy joven. Ya, te gusta. Cuando mi mamá enviudó, ella tenía, imagínate, 38 años, tres hijos, el mayor que tenía, creo, 14, 15, 12, por ahí nos pasábamos con dos años. Mi mamá entró a trabajar, tuvo que trabajar, fue muy duro para ella, ¿no? Y, claro, nosotros nos organizábamos de tal manera que cocinábamos. A mi hermano le gustaba, el hermano mayor, y a mí también. Entonces, tú me preguntas si sé rasquetear el piso de madera. Rasqueteaba, feliz de la vida. Si sé lavar mi ropa a mano, he lavado mi ropa a mano cuando era muchacho. Es decir, muchas de las tareas, incluso me hacía yo las bastas. ¡Qué alanca! Lo que te quiero decir es que... Yo tengo un hermano igual a ti. Sí. No, y sabes que es bien interesante, Sandra, porque... Claro que sí. Si hablamos del tema hoy, que para muchos jóvenes es nuevo, indudablemente, porque cuando eres joven todo es nuevo. Esto de la igualdad de los sexos o lo que está detrás de tu pregunta, para mí no es novedoso, porque yo siempre fui así, digamos. E incluso te diría, siempre me faltó una dosis de machismo, porque... Claro, porque las mujeres son súper machistas, o en general eran muy machistas. Y entonces, ¿sabes lo difícil que es estar con una mujer que...? Que yo valgo, que yo que no... Sí, sí. Sí. Tenemos conceptos ahí medios extremistas. No, no, pero te digo una mujer machista. Espera del hombre un comportamiento machista. Un mero macho que me proteja, que hable así, que... ¿A eso te refieres o en otro sentido? Puede ser, en una parte, pero creo que esas cosas no han cambiado, esas necesidades de sentirse acogidos, de hombre y de mujer, ¿verdad? Pero bueno, me entiendes lo que... Qué chévere. Entonces, eres el adulto funcional perfecto. ¿Tu esposa se llama? Ivonne. Ivonne, sí. Ivonne, felicitaciones por el esposo. Y un saludo, Ivonne, un abrazo para ti. Sí, yo sé que me pediste que hable de ti. Si no, me pega. Además, guapísima, ¿no? Ivonne, guapísima, guapísima. Ah, muchas gracias. Seguimos. Ay, perdón, ya ves yo, ya me quedo así. Ya te quedas embobada con todo. Sí, sí, sí. No, es que está lindo, está linda la conversación. Sí, sí, sí. Muy amena, muy abierta, muy linda. Javier, ahora sí vamos como que... No es que lo otro no haya sido serio, pero como que aparte de... ¿Qué forma parte de tu vida, este... De profesional, háblanos sobre qué es para ti una caricatura? Una imagen en el espejo a las siete y media de la mañana. Esa es la primera que hago. Llamado también Bonilla Bonilla. Sí, esa es la primera. Qué alaja. Eso es para ti una caricatura. Muy bien, un buen concepto. Sí, pero ¿qué representa la caricatura? ¿Qué plasmas tú en una caricatura, Javier? Bueno, verás, la caricatura para mí nació como un vehículo de expresión de las cosas que me indignaban, que me molestaban, o de las cuales defenderme, entre paréntesis, un profesor que me caiga mal o que me haya sido injusto, o de personas... En ese entonces, cuando yo estaba en el San Gabriel, yo en ese entonces desvalorizaba estos círculos de las damas de ayuda y cosas así, me parecían... Era medio correísta yo en la adolescencia. No puedo creerlo. Lo que te quiero decir es que cuando... Siempre tenemos etapas medias oscuras en nuestra vida. Donde los ricos eran malos, los pobres eran los buenos, el empresario... O sea, esa dicotomía tan absurda y tan simplista. Entonces, para mí era motivo de desprecio, de burla, porque eran mujeres ociosas. Entonces, hacía caricaturas sobre eso, por ejemplo. Obviamente, hoy, a lo largo de los años, me doy cuenta de que era un muchacho estúpido. No, no, sí, no, de verdad, porque... Bueno, o con ciertos complejos, digamos, o una visión tan equivocada. Pero bueno, la caricatura es eso. Para mí, una posibilidad, un vehículo de decir algo. Pero hoy, luego de más de 30 años, Sandra, para mí es la posibilidad de opinar sobre lo que sucede en el país, en la coyuntura noticiosa, digamos. Por supuesto. Es eso. Tratando de ponerle un poco de humor, que no siempre, ya te dije antes, los besos también son así. Poniéndole algo de humor. Claro que sí. ¿Y tú sientes que estás en la completa libertad de expresar tus emociones o hacer una crítica a través de tus caricaturas? ¿O hay un cierto pare en ti mismo? Sí he habido, sí he sentido, me he sentido en libertad. Sin embargo, yo creo que es interesante reflexionar un nuevo fenómeno que estamos viviendo. A mí me pasó, si quieres lo podemos hablar luego, hace, ya van a ser nueve años, que durante el gobierno de Rafael Correa sufrí mucho ataque, estigma, insultos por parte de él en las sabatinas, etc. Y ya no está ese presidente, ya no está esa ley de comunicación, ya no está la institución llamada Supercom. Ya no hay esas tres. ¿Ha dejado de existir censura? No. No. En las redes sociales hay un horror, hay una sensación de censura que está operando. Y yo digo, yo tengo ya varios años curtido, digamos, en esto. Pero un joven que quiere decir su opinión en Facebook, en Instagram, y siente que le insultan, que le agreden. Emocionalmente se hunde, creo yo. Le destruyen, ¿no? Y eso es censura. Claro que sí. Entonces es un nuevo fenómeno de censura, ya no institución. Ya lo dejó implantado también, lamentablemente, ¿crees tú? Él es un factor, pero yo creo que es el sino de los tiempos. Ya. Claro, y el hecho de que te critiquen, de que te insulten, porque, yo sí, nosotros ahorita que estamos viviendo esto de las redes sociales, más o menos entendemos lo que tú quieres decir. Sí, porque antes, las dos, cuando nos metimos en este proyecto de Quinta Parada, habíamos dicho, si nos mandan un insulto, que no nos llegue, que no nos toque, simplemente cogemos y lo eliminamos. Pero ha habido ocasiones en que yo, especialmente, o no sé si Sonia, bueno, ya hablará por ella, me siento con las manos atadas. Me siento con las ganas y deseos de responderle a esa persona, pero no de la misma manera, no insultante, no irrespetuosa. Pero sí decirle y después digo, ¿y qué saco? ¿Y qué saco? Esa persona no va a cambiar su manera de pensar, su proceder, solo porque yo le diga cómo me estoy sintiendo. Claro. Entonces, lo mejor es. Claro, no cambia esa persona, pero cambias tú. Y eso yo creo que es una tarea sumamente importante de entender, me refiero a esto, que siempre queremos que el otro cambie, que el marido cambie, que los hijos cambien, que el país cambie. Y nosotros muchas veces cometemos los mismos defectos y errores, que no somos capaces nosotros mismos de cambiar. Y entonces ahí te voy a contar lo que a mí me sucedió en el tema que tú mencionas. Igual que tú, yo dije, ¿respondo o no respondo? ¿Respondo o no? Dije, bueno. Y empecé a responder bien, ¿no? Contrastando y siéndonos. Al comienzo decía, no, pues esto, nos tomamos un café y comemos. ¿Qué café? Exacto. Pero ¿sabes qué fue lo bueno? Que a mí me cambió. Porque me dio un adiestramiento. Así es. Me dio un adiestramiento. Y por otro lado, yo no borraba los comentarios algunos negativos. Los comentarios negativos. Porque eso queda, y hay otras personas que leen, y te leen. Y a veces he tenido comentarios de gente que dice, oye, ¿cómo tú les respondes? Qué paciencia, que no sé qué. Eso yo creo que alimenta a la gente. No te digo que sea un ejemplo, pero genera una dinámica. Y ahí está lo valioso, me parece. Qué lindo, te entiendo. Por ejemplo, bueno, yo, en TikTok, un señor nos mandó un comentario feo. Ya. Y yo, con mucho respeto, le respondí. Pero no era sobre nosotros. No era sobre nosotros. Sobre la invitada. Sobre la invitada. Entonces, o sea, a nosotros, yo digo, creo que soportaríamos más que nos insulten a nosotros que a nuestros invitados. Así parece real, pero sí. Tratamos de protegerles siempre. Pero sí. Bueno, ya van a ver cuándo. No, 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 no. Mentira, mentira. Retrocedo y quito lo digo. Borre, señor, de todo lo que he dicho. Pero bueno, entonces, esta persona se dirigió muy displicentemente a la invitada. Yo le contesté con mucho respeto. Le dije muchas gracias por su gentil comentario. Y esta persona es tal, tal, tal. Véale en las redes. Entérese mejor. Sí. No nos volvió a respondernos. Y nada más. Y no hubo más insultos que solamente el de esta persona. Sí, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Bueno, lamentablemente, hay gente que toma el humor de una manera, como debería ser, ¿no? Con alegría, sacar una sonrisa de tu vida que ya necesitamos porque estamos tan contagiados de solo malas noticias, que muertes, que asaltos, que crímenes, que cuando sale algo como lo tuyo, así que jajaja, una buena carcajada, qué alivio, qué alivio. Claro, y yo lo que he notado es que a veces, ahora parecería ser que la caricatura para algunos tiene que ser un latigazo al presidente, al asambleísta, al político, latigazo, ¿no? Y no lo que tú acabas de mencionar. Y yo me daba cuenta que alguien me dijo, oye, a veces como que has perdido el humor, me dice, chuta, yo me quedé frío. Y no es arro. No, no, pero hice una introspección, veía y dije, de alguna manera es cierto, ¿no? Porque no es que se hayan hecho amargos los dibujos, no, no, sino que eran más de tipo ilustración en algunos casos. Pero verás, lo que te quiero decir es esto. Es como que tienes que, si hay, he hecho caricaturas cuestionando algunas cosas de lazo, ¿no? Que se yo, tantas cosas. Enseguida, ah, qué tibio. Entonces, ¿qué quieres? Que me lance al cuello, que le saque sangre, que le dibuje con un charco, cosas así. Y tan importante es el humor, Sonia, que me haces de acuerdo de una conferencia que escuché en YouTube, por supuesto, de un doctor Marcos, un español. Quizás ustedes también la han oído. Es neurólogo o cardiólogo que le llevaron a un español a un hospital en Nueva York, se me va el nombre. No hablaba bien el español, estaba una semana. Estaba en la biblioteca y en eso oí que por el parlante dicen, doctor Marcos, I see you. Entonces, él se queda al lado y dice, dice, ¿yo qué voy a responder? Doctor Marcos, I see you. Entonces, él sale y dice, I don't see you. Pasó otro médico guatemalteco y le dice, no, no, dice que vayas al ICU, la Intensive Care Unit, la Unidad de Cuidados Intensivos. Bueno, bueno, bueno. Entonces, empieza su charla así y habla de la importancia del humor. Claro. Y recuerda otra anécdota. Estaba él de la mano, siendo niño, de la mano de su madre. Y él preocupado, él adoraba a su madre, era un ángel, dice, para mí. Entonces, pensar en la posibilidad de que su madre muriera era una cosa tremenda. Y en el camino le pregunta, mami, cuando tú mueras, ¿tú qué preferirías? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y mi madre me respondió, Luis, dame una sorpresa. Bueno, bueno, sorpréndeme. Y esta... Sorpréndeme. Para eso es, ¿no? Así es. Claro que sí. Claro que sí. Y yo digo que también depende de cómo la persona recibe el mensaje que tú quieres dar. Claro. Porque para unos, o para mí, será chistoso, para otros se pondrá una barrera y dirá, este te criticará. Entonces, yo no creo que uno puede estar o depender de la opinión de los demás. Si no, tienes que tú expresar lo que tú estás sintiendo en el momento que tú quieras y como lo veas. Claro. No podemos tener contentos a todos. Claro, hasta que te casas y entonces tu mujer te pregunta, mi amor, ¿me queda bien esta falda? Y entonces la opinión del otro, que es del marido, dice, te queda bien. Oye, pero el pantalón también te quedaba chévere. Ah, me dijiste gorda. Es el problema de la comunicación, de lo que tú dices, ¿no? Es verdad. ¿Cómo te sientes? Estoy feliz, estoy contenta. Relajada. Terapia, terapia de risa. Terapia de risa. Y espero que ustedes también estén disfrutando tanto como nosotros de Javier Bonilla, Bonilla. Amigos, regresamos en un pequeñito corte. No se muevan. Hemos estado riéndonos en el corte y pues seguimos conversando con nuestro amigo Javier Bonilla, Bonil. Javier, cuando tú haces la caricatura de una persona, por lo general, exageras en los rasgos físicos, en los rasgos de la persona a quien tú le vas a caricaturizar. Existe una caricatura que se quedó marcada para de por vida. La famosa palmerita. ¿Crees tú que esa palmerita ahora vea tus caricaturas de una forma diferente a como lo hacía en aquella época? No sé, tendría que hablar con él nuevamente. Espero que no dices. Sí, no, no, me dirige la palabra hace algunos años. Ya te ha de ver bloqueado. Yo me enteré que me había bloqueado en el Twitter de casualidad porque, mira, circuló algo que él había dicho y yo dije, no puede ser que haya dicho esta tontería. Voy a comprobar porque yo no me voy a sumar a retuitear algo si no es cierto, sería injusto. Y entonces fui a la fuente que era su Twitter oficial y me di cuenta que estaba bloqueado. Bueno, yo jamás me dirigía a él, o sea, en el Twitter, pero me había bloqueado seguramente por otro, porque mandan mi dibujo, otros, qué sé yo. Entonces, en realidad yo no soy un caricaturista en el sentido clásico de la deformación del rostro, porque así nace la caricatura, fisonómica. Yo no me siento un caricaturista fisonómico. Pero hago una caricatura de la situación y para usar los rostros, que es importante la identificación, no exagero mucho. Pero la palmera se convirtió en un detalle porque fue evolucionando de su isla, fue cambiando y derivó en eso, no sé. Hay personas que le encuentran distintas explicaciones. Yo misma no sé qué explicación. ¿Cómo le ves a la palmerita? La verdad es que yo siempre me preguntaba y me cuestionaba y he preguntado a todo el mundo, a mi esposo, explícame, ¿qué quiere decir la palmera? Porque no había, yo he visto cuál, no sé si alguna vez te preguntaron, no sé si tú diste la explicación. Y mi esposo me dijo, es tan lógico, Sandy, es porque tiene cuatro pelos ahí, entonces es porque... La verdad es que no sé. Yo sí quisiera que tú me expliques ahora. No, no, yo tampoco, porque hay otras explicaciones que yo digo, puede ser. Por ejemplo, decía, había uno que decía, oye, qué sutil, oye, es un cuerno que ni siquiera... No, otro decía, es la soledad del poder, la isla, ¿no? Ya. Y otro que es un náufrago porque su proyecto político fracasó, náufrago, cosas así. Claro. Pero ya se volvió un distintivo, así como un apodo, pero también me acuerdo de Lucio Gutiérrez. Yo a Lucio Gutiérrez le dibujaba con la nariz larga, pero no por su fisonomía, porque creo que yo la... Sí, oye, yo la tenía más larga porque la tengo más larga, ¿no? Pero era por... Por rectificar. Sí, exacto, ¿no? Pero verás, siempre se ha dicho que, o ha pasado que los presidentes han mandado a rectificar a un caricaturista. Ah, sí, sí les piden que se retracten. ¿Eso es retractarse o qué? No, ya te voy a contar lo que pasa. Pero, en mi caso, fue el primero, creo yo, que un caricaturista manda a rectificarse a un presidente porque Lucio Gutiérrez cuando dejó el gobierno se rectificó la nariz pues eso era cirugía. Claro, claro. Y entonces yo llegaba a dibujarle... Y le empezaste a dibujar con los cachetes inflados. Claro, que sí los tenía. Pero bueno, de esto de la exageración, yo llegó un momento en que dibujé en el espacio horizontal de mi viñeta cuatro separaciones, dibujo, y cada viñeta tenía un pedacito de la nariz del doble. Y cada pedacito decía algo de la frase que quería hacerle decir. Eso en lo físico, digamos. Pero no es normal, digamos. No es usual en eso. Ok, ok. Yo creo que ya te han hecho miles de veces esta pregunta, pero bueno, quisiera que nos des una respuesta diferente en esta ocasión. Exclusiva para Quinta Parada. Así es, para Quinta Parada. ¿Qué personaje ha sido el más difícil caricaturizar y por qué? No tengo un ranking, pero al que más he dibujado obviamente fue Rafael Correa. no por fijación u obsesión, sino porque él estuvo 10 años en el gobierno. Pero yo creería que entonces ese ha sido para ti la más fácil, la más fácil. No sé si la más fácil ha sido él, ¿verdad? Claro, en cuanto a lo polémico, en cuanto a qué él te perseguía. Por ahí difícil, ¿verdad? No, porque mira, antes, por cierto, yo era, claro, mucho más joven, pero antes yo cogía, dibujaba una piña, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo muy bien. Hacía una, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Unos... Ya no me acuerdo mucho, enseñemos a nuestra cámara un poquito. Dibujaba unos granos por ahí, ¿no? Ya no me acuerdo cómo tenía la cara más o menos, y era, bralá, ¿me entiendes? No, no, no me salió tan bien, ¿Cómo no? Sí, yo le reconocí. ¿En un segundo? ¿Cómo me salió tan bien? No sé, ¿no? Qué sé yo, que esté ahí, ¿no? Qué belleza. Bueno, claro, dibujas una piña, le cortas la piña, ¿no es cierto? Y ya está, da la boca. Qué maravilla, qué lindo. Entonces, claro, estuvo poco tiempo en el gobierno, pero... Pero igual te has de ver inspirado un montón al dibujarle. No, no le sacaras. Ahí queda. Eso. Entonces ahora, por ejemplo, si yo dibujo una palmera, ¿no es cierto? Qué sé yo, así, y que este sea el cuadro del dibujo. Y si la palmera está diciendo algo, rayos y sentidos, de ellas, qué sé yo, ¿no es cierto? Esto, algunos lectores ya van a identificar un personaje porque ya se ha convertido, se me va el nombre de la palabra que tiene una figura literaria cuando no es una metáfora, exactamente. Entonces, así tienes ciertos recursos, apoyos, que solo se consolidan con el uso cotidiano, cuando haces, además, vengo con el lector. Sabes que yo considero a todos los artistas, a los pintores, a los pianistas, yo sí creo que tienen una inteligencia extrema o yo no sé por qué, porque el hecho de dibujar a alguien sin que le veas, y la memoria también, súper buena, una memoria fotográfica, creería yo, porque yo puedo dibujarte, también tengo dotes de artística, pero viendo, o sea, no, 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 sí, bueno, yo dibujaba los presidentes cuando nos mandaban en el colegio a estudiar los presidentes. Yo llegué solo a los rollas, a los rollas, algo, algo, pero no es que soy, pero bueno. ¿Y dibujo o pintura? No, no, era así nomás, nunca incursioné, nunca dije, ah, tengo. ¿Notaste cómo dijo así nomás? No más, es un cuadro, así hermoso, abstracto. Pero siempre he admirado y siempre me quedo así, anonadada, y digo, eso me hubiera gustado, tener la facilidad de dibujar, de expresar, me parece algo maravilloso, algo lindo. Tienes un don, ¿no? Un talento. Por supuesto, tú y todos los que pueden expresarse a través de cualquier cosa, o sea, del dibujo, del arte, de la música, del canto. Claro, pero ahí me haces pensar en algo, ¿no? Que cuando tú dices tener esa facilidad, en realidad, todo lo que llega a ser fácil, en realidad, es resultado de un trabajo, ¿no? Claro. Nuevamente, vuelvo a hacer la comparación con el matrimonio, oye, porque solo con, digamos, el uso, no el uso, el esfuerzo, la constancia, va mejorando o va deteriorando, por supuesto, ¿no? Pero es el transcurso, en el tiempo, de una gota de agua que hace, la constancia, la perseverancia. Una frase muy bonita de Picasso era que decía, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Mi esposo siempre le dice eso a mi hija, ¿no? Que esté estudiando para arquitectura, para arquitecta, perdón. Mi hijita, cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando. Qué lindo. Es una frase. Qué hermosa. Es así, es así. Ahora, cuéntanos un poquito, Javier, ¿ha habido alguna, algún personaje, el cual tú dices, o dirías, no, a él sí, mejor no, lo caricaturizo, porque me voy a meter en severendo problema, me da miedo, me da temor por las, por las represalias que puede, que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, Mahoma, ¿te atreverías tú a caricaturizar a Mahoma? ¿O te daría así como que chirinchos? No recuerdo si lo dibujé en la coyuntura en la que a nivel mundial se habló del tema. No, no recuerdo la verdad. Pero hay temas que son tabú, otros temas tabú, más cercanos, el aborto, el matrimonio llamado igualitario, por mencionarte dos temas súper cruciales, sí he dibujado, o Emelec, o Barcelona, ¿no? O sea, son temas tabúes, son temas que desatan pasiones, ¿no? ¿no? De una irracionalidad. Entonces, pero hay cosas, Jean Plantú, el dibujante, que era del dibujante diario Le Monde, tenía una frase, nuestro trabajo es todo lo que está del cielo para abajo, del cielo para arriba no me interesa. Infinito, claro. Entonces, hacer dibujos sobre dioses y todo, de pronto no tiene para él una importancia, pero si es que esas religiones, sus representantes, están inmersos en delitos como la pederastia, pedófilos, abusos sexuales, ¿cómo no vas a hablar de eso? Claro. O sea, ahí no tiene nada que ver Dios, el Dios que sea para quien sea. Porque no es algo abstracto, es algo que sí le puedes representar y es una persona. Es el mundo, es el mundo de la... Entonces, aunque, mira, en un mundo civilizado, nosotros diríamos en el juego democrático puedes dibujar a todos los políticos, digamos, pero si resulta que en la sociedad hay grupos, personajes, que no están en esa lógica, son delincuenciales, pues sí, o sea, dices, mejor no me meto. Mira, Abdalá Bukharam, por ejemplo, es un personaje de una grosería, de una agresividad, de una peligrosidad, ¿no? Cuando he tenido que dibujarle en coyunturas recientes, lo he hecho. Y claro, no te imaginas incluso alguna vez unas cosas horribles, pero si me toca hacer, tengo que hacerlo. Claro, por supuesto. Sin embargo, ahora, o narcotraficantes con nombre y apellido, si es que es Leandro Norero, por ejemplo, que estuvo sentenciado, que fue de... etcétera, pues lo dibujas. Ya. Si no, no serías fiel a tu trabajo, a tus convicciones, a tus creencias, porque sí, te estarías tú mismo autocensurando y no va por ahí tu trabajo. Sí. Sí, recién pasó, ¿no? Que por dibujar a Allen Berbera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, inició una querella penal, ¿no? O sea... Otra en tu lista. Sí, algunas, ¿no? Pero... Y eso es un problema. Claro que sí. ¿Cómo te afecta emocionalmente todo eso a ti? Imagínate. Si a uno no le gusta estar de a malas con la familia... Con la esposa. Con la esposa, ¿no? Es peor estar en problemas con gente que maneja otra lógica, tienen otras influencias, se mueven de otro modo. ¿Y eso te quita el sueño? No, ¿sabes qué? Lo que me quita el sueño, creo yo, va siendo la edad. La edad. Porque cada vez pregunto a todos mis amigos, oye, ¿qué tal estás durmiendo? Pucha, me levanto a tal hora y ya después me duermo. ¿Y qué haces? ¿Y haces para duerme? No, yo sabes que no... Yo me pongo y digo, no, yo me pongo a ir a unas conferencias. Mejor, mejor ni opinemos nosotras al respecto. No opinemos todavía de eso. Sí, pero qué pena, o sea, déjanos expresarte nuestra solidaridad porque creo que... Y nuestro apoyo también. Sí, por supuesto, eso nos parece algo absurdo, ¿no? Es como que aquí salgas y nos dibujes ahí a quinta parada y digas, reírnos, gozar, tomarlo de esa manera porque si nos vamos a los extremos y si todo nos afecta, si somos personas, bueno, son personajes públicos que están expuestos a cualquier cosa y si no eres, que no te afecte, pero si eres, yo creo que va más por ahí, reacciones de esa manera tan negativa y intolerable. Tú decides entrar a la escena pública, a ver, un futbolista entra a la escena pública, pero es privado. Un cantante, muy bien, tiene éxito, le adoran, tiene un poder, ¿no? Tiene un poder, una influencia, pero es privado. Que entre paréntesis ahí dice, había un presidente que decía, es que son poderes, por lo tanto, hay que controlarlos. Entonces yo digo, van a controlar a los futbolistas lo que hablan, van a controlar a los músicos. No, poder público relacionado con el Estado es otra cosa. Entonces tú decides entrar a manejar el Estado, entonces ahí sí, o sea, atente a las consecuencias. Estás obligado a someterte al escrutinio público. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos que todo salga bien y que no pasen ahí. Que sigas adelante, Javier. Este, Javier Bonil, Bonilla, ¿qué representa para ti Quino, creador de Mafalda y también Pepo de Condorito? Maravilla. Maravilla. ¿Qué representan esos dos? Quino representó para mí un gran maestro en mis inicios, porque el sentido del humor, la gracia, la gracia que tenía y el tema de sus personajes no solo Mafalda, con la que nos identificamos todos y que es de la misma generación del mismo año. ¿En serio? ¿Tienes verdad? Oh, qué linda. Y Miguelito para mí. ¿Y para ti? Mafalda. 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 Yo soy Mafalda más jovencita nomás. Sí, sí, eso ya está. De más a que la naranja. Hasta el pelo. Una horrorosa, traviesa, pícara, sí, sí. Me encanta la Mafalda. Maravilla. Y no tomo sopa. Ah, no, toma sopa. Ya vas a probar una chava. Bueno, espera, Te comprometemos con tu esposa para que nos invita. Entonces, Quino tenía una genialidad, una cabeza enorme que encontraba humor en la música, en las artes, en el amor, en los deportes. Y de una, tan prolífico, un genio realmente, un torrente de humor. Entonces, como ves, tenía una gran cantidad de temas. Ahora, voy a decir algo. Con los años, miro hacia atrás su producción y antes yo decía, me influenció mucho la manera de ver el tema del poder, los poderosos, ¿no? Que era el rico versus el pobre, el empresario versus el empleado. Siempre ha estado presente en las relaciones de poder. Eso es muy interesante cómo la ha explotado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al pasar de los años en la historia de nuestros pueblos, de nuestros países, a gobiernos que han visto o han tratado de que veamos siempre al rico como el malo, al empresario como el malo, creo que hace daño también, ¿no? Así es. Entonces, pero, ¿qué es lo? La cosa es cuando tú asumes con humor, ¿no? Total. Y el humor siempre va a funcionar cuando tú estás de acuerdo con lo que el humorista te está diciendo. Cuando estás de acuerdo que el empresario es malo, siempre te vas a reír. O si, pero si tú eres rico o empresario, no te vas a reír. Claro. Es muy difícil, ¿no? Bueno, es interesante para eso. Y Pepo. Genial. Yo era niño cuando mi papá vivió en Chile un año con mi mamá. Yo soy made in Chile. Ya, tú eres made in Chile. Y me entregaron el paquete aquí en el Ecuador. Entonces, trajo muchas revistas de la época. El pingüino, La chiva y alguna otra. Y Pepo dibujaba también. Y con Dorito. Con lo máximo, por Dios. Claro, un gran sentido del humor. Dibujo. Qué bestia. ¿Sabes que te cuento una anécdota? Yo le conocí a Doña Tremebunda en persona. Ay, no me digas, ¿cómo es eso? Un día fui de compra. Yo he visto algunas, pero no. No, yo le conocí a la original. En Alveras. Sí, sí, físicamente, ¿no? Fui a un centro comercial y entro a un almacén y la dependiente era, estaba sentada ahí, Doña Tremebunda, pero no, no por la actitud ni nada, no, era físicamente idéntica a Doña, me quedé así. Digo, capaz que se inspiró aquí. ¿No le pediste un autógrafo? No, un autógrafo no, pero. Claro, y le dibuja con bigote, ¿no? Una locura, una locura. A mí yo adoraba con Dorito. Oye, pero Doña Tremebunda su juventud tiene que haber sido, es la mamá de Yayita, ¿no? es la mamá de Yayita. Guapísima como Yayita. Sí. Claro. No, 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 se dañan de bien. Por suerte las latinas seguimos tan guay. se conserva. Buenotas como la Yayita. Nos conserva. Javier, ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío con el que tú te has enfrentado a lo largo de tu carrera profesional? El que has dicho, guau, esto sí que realmente para mí me ha costado salir de esto. No tengo muy claro, ¿verdad? pero creo que el hecho de haber decidido hacer de esto mi vida, mi ocupación, mi trabajo, creo que ha sido no una comodidad sino un desafío. Por eso siempre traté de respetar mi trabajo, que se valore y dentro de todas las vicisitudes, altos y bajos, gordas y flacas y todo lo que tiene en la vida, digamos, me he mantenido en eso. Ya. Y creo que eso ha sido una satisfacción también, ¿no? Qué chévere. Y hoy por hoy, Javier, si te dijeran a ti ¿qué es aquello que todavía te falta por cumplir? ¿Cuál sería tu respuesta? Justo ando en eso. Ya. Porque en realidad el mundo ha cambiado, las audiencias han cambiado, yo he madurado, también he cambiado, hay nueva gente que viene detrás, ¿no? Otros lenguajes, otras necesidades, otras maneras de ver la vida, son nuevos desafíos y hay cosas que yo dejé represadas de proyectos relacionados igual con la arte y cosas así, que no las voy a decir porque soy supersticioso. Yo también pienso como... Sí, yo no, pero está bien. Sí, no, a veces enriquece cuando alguien te retroalimenta, pero justo creo que estoy en la etapa de zafarme de algunos pendientes. Qué bueno, qué bien. Nunca es tarde, ¿no? Así es. Así dicen. ¿Cómo decides qué temas o personajes satirizar y qué mensaje quieres transmitir con tus dibujos? Eso no me han preguntado. Ya me convencí. No te han preguntado, ya ves. No, creo que... O sea, no hay un deber ser, ni qué temas escoger, pero lo que sí creo que es importante es desarrollar el sentido del amor. Y yo creo que sí se puede. Así como hay... La ternura se aprende. El amor, el amar también se aprende. Ya sueno a viejo, ¿no? Pero es la verdad. Viejo sabio, pero... No, no, es que es la verdad a relacionarte incluso con los vecinos, lo que llaman la inteligencia emocional. Emocional, total, sí. Que para algunos... ¿Cuál es la definición de inteligencia emocional? Serse el pendejo, decía uno, ¿no? El loco, el sordo, el mudo, el ciego. Claro, bueno, no es así, ¿no? No es así. Es ser más constructivo, más asertivo, etcétera. Entonces, el sentido del humor es una de esas necesidades, creo yo, ¿no? Y, claro, muchos cuando decimos eso, imaginamos que es, ah, te hace alegre la vida, ¿no? Es lo primero que uno piensa, ¿no? Sí, es pasarla bien, así. Yo digo que no es solo eso, siquiera, ¿no? Es, hace un rato traje a la memoria esta anécdota del doctor Marcos, ¿no? Pero es, hay la posibilidad de desarrollar, así como es un arte, el humor es un arte. Totalmente. No la caricatura, el humor. El humor en sí. Y el arte, con todo arte, tiene técnicas, tiene trucos y necesita de constancia. Y yo creo que eso, al final, nos decía justo este doctor Marcos, debería haber un botiquín en la vida con el que uno camine, dentro del cual deba haber el sentido del humor. Del humor. Qué lindo. Todos deberíamos practicar el sentido del humor, al menos una vez al día. ¿Qué opinas tú? Al menos una vez, bueno, ahora hemos practicado casi una hora de sentido del humor. Ya tenemos terapia para un año. Ya, qué maravilloso. Si eres casado, unas diez veces al día. Sí, necesario, justo y necesario. Javier, coméntanos algo. ¿Qué es lo que a ti te estremece? ¿Qué es lo que a ti te lleva al llanto? ¿Qué es lo que más te molesta, te indigna, al punto de derramar una lágrima de indignación? Bueno, una época y no hace mucho y de alguna manera es un pendiente, mira, el tema de mi papá era una cosa terrible. Como les he dicho, él murió cuando yo tenía doce años y murió, pues ya, murió, ¿no? Él tenía cuarenta y creo que cuando tenía yo unos treinta, treinta y dos años empecé a pensarlo más y me acuerdo una vez, en nuestra casa tenemos una rocola que, perdón la palabra, pero es la exacta, jodía y jodía porque quiere una rocola y quiere una rocola y ella tiene una colección de elefantitos, pero era una mesa de metro y medio y así lleno. Entonces dije, bueno, la casa es pequeña, ¿dónde vamos a poner? No sé, ¿cómo vamos a poner la puerta? Entonces, imagínate cuánto quería la rocola que le dije, saca esa mesa y ponemos ahí la rocola y aceptó. Bueno, teníamos eso como antecedente. Mi hermana viene un día y me dice, Javier, mira, le traje este disco de los de cuarenta y cinco, uno que mi papá nos había regalado, de un hit que estaba de modo en los años setenta, el bimbo. Ustedes son muy peladas. Bailemos el bimbo. Claro. Mi papá estaba en Francia y nos mandó, o sea, ahora tú mandas un WhatsApp o un link a YouTube y nos mandas. Para que te llegue. Pero en esa época. Entonces, era una cosa y con una esquela cariñosa, etcétera. Entonces, yo estaba en el dormitorio arriba y ella ponía al día siguiente la rocola y prende a todo volumen y yo me levanto pero con una energía iba bailando cada grada bajando. Abro la puerta, salgo al jardín, me doy la vuelta en U y en cuanto giro, oye, Sandra y Sonia, me pongo pero a llorar así como que abrieras un gripe. Y ya, obviamente, no bailé, sino que seguí caminando hasta entrar a la sala y literalmente me hice un ovillo en el sofá a llorar, a gemir. ¿No? Era una cosa brutal y no era la primera vez. Entonces, me pregunto, ese tema era un vacío y sigue siendo, pero estamos ahora, estoy haciéndomelo. Te estás tragando, salí. Pero qué lindo. Es el tema, Necesitan ser sanados y todavía te afecta. Sí. Hay algo o bastante que sanarte ahí. Claro, un vacío, ¿no? Sí, por supuesto. No, y así lo he dicho anteriormente. Y eso, Porque podría decirte, mira, la injusticia en el mundo, un niño. Claro. No, lo que a ti, eso queríamos preguntarte lo que a ti te estremece. Claro, no lo que al público esté esperando escuchar. Queremos conocerte a ti y qué. Y claro, este es un tema muy sencillo. Eso y un dolor de muela. Ah, pero con esposo odontólogo, ¿a qué vas a tener dolor de muela? En casa de Rero. Pero ese... A ver, en esta pregunta no queremos una que demuestres tu sencillez, sino al contrario. ¿Cómo te sientes al ser reconocido tú como una figura pública? Porque eres una figura pública. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Bueno, mira, que me haya reconocido mi papá en el registro civil creo que ha sido el mayor reconocimiento. No, 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 pero ya ves, ya no quería esa respuesta. Sí, dilo con orgullo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente Bonil? A ver, es que no sé, tal vez te refieres a esto. Sí me pasa que cuando salgo hay gente que me identifica, te reconoce. nos saluda, conversamos, ¿no? Y claro, es agradable porque a mí me gusta la gente, me encanta la amistad, yo soy amiguero, me encanta la intimidad, me encanta la intimidad. Y con hombres y mujeres, cuando yo digo intimidad, es conocerle más la profundidad, conocer más, entrar a una amistad, entrar al alma de la otra persona. Conocer el alma. Eso es la intimidad. Me gustan eso, las buenas emociones. En ese sentido, sí, digamos, me reconocen, sí. A veces tiene sus sus contras. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa risa? A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, ya me imagino que estás... No, no pensamos, nada. Cuéntanos, cuéntanos. Mafalda, Mafalda, Mafalda. No, pero no por nada de eso. No, este, no, pues también a veces es chistoso porque conversamos con un amigo y a veces tú sientes que la gente, cuando alguien te mira y entonces hay veces que o buscan tu mirada o tú la sostienes como para saludar pero te quedan viendo, ¿no? Así. Entonces, yo, desde el Cidre, le digo, yo te estoy es correísta, creo que. imagínate la tontería y si hay algún, no creo que haya un correísta escuchando pero si es que escucha esto, o sea, debe entender que así somos, unos somos en las redes y seguramente cuando estamos personalmente somos buena onda como todos. estamos buena onda. Y por tu compromiso con la libertad de expresión. Claro, eso. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿O crees que no has hecho mucho, que te falta por hacer? No, no soy un activista de eso, ¿no? No eres un activista. No soy un activista pero el hecho de cumplir el compromiso con lo que yo hago es tener un compromiso de siempre respetar esa libertad, honrar, honrar esa libertad, honrar, no, 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 no callarte, ni cuidarte. Es ya, es así como una honra, expresando lo que hiciste. ¿Y tú te consideras autocrítico con tus trabajos? Súper. ¿Súper? Súper, pero no logro perfeccionar. No logras ya tantos años y no logras, pues no, me parece. No, no, sí. Pero sí, debe haber una autocrítica para siempre, claro, para siempre tratar de ser mejor. Absolutamente, y de hecho a mí muchos dibujos y tenía, veo y digo, no le di el tiempo suficiente y debí haberle trabajado gráficamente más, hubiera mejorado la composición, debí haber puesto un color de fondo, cosas así. Somos inconformes y no, pero es que sí te comprendemos porque las ideas y nosotros hacemos un reel y luego lo vemos, ay, pero era. Claro. Es que debes ver nuestros reels, tienes que, tienes que ver los reels. Ya, ya te podrás imaginar. Chistoso, sí, sigamos. ¿Tienes algún otro hobby, algo que te apasione aparte de dibujar? Aparte de este hobby. No es hobby, no es hobby. Bueno, yo lo vería así también porque qué hermoso. Amas lo que haces se convierte en un hobby. Así es. Cuando amas lo que haces se convierte en un hobby, qué hermoso. Sí, pues yo, como te dije antes, no sé, yo he vivido de esto. Bueno, ayuda que no tengo hijos, ¿no? Pero cuando me preguntaban ¿y se puede vivir de esto? Y yo decía, bueno, estoy vivo, ¿no? Estoy vivo. Hobbies, tengo, mira, me he hecho coleccionista de estas cosas de Pinterest y todo y ahí ves que hacen las macetas tan fácilmente. A veces hago esas tonteras. De hecho, carpintería, de hecho, yo hice las puertas, ventanas de mi casa. Los lápices. Ah, también. Y de los lápices y el borrador borrado. Sí, Entonces, mi casa, en gran parte la construí yo con mis manos, a veces el piso mismo, yo lo pulí, he hecho muchas cosas con madera, por ejemplo. No sé si es un hobby, pero son cosas que he hecho. Eres artista. Tal vez te sientes como un arquitecto frustrado. No, no me siento ni como un arquitecto, pero frustrado. porque eso sería lo de sentir frustraciones. Terrible. Terrible. Así es. Así es. Así es. Y yo tengo un amigo que tú me cuentas y se me vino a la mente él, porque él también le encanta, tiene una facilidad para dibujar, para pintar, y él también se ha encargado de construir su casa. Él solo, con los albañiles. Qué chévere. Tiene el tiempo y la habilidad. claro, claro. Y con el conocimiento. Qué pena. Javier, qué pena. Como todo lo bueno se acaba, pues el tiempo también se ha terminado, tenemos que despedirnos, pero gigantes, tenemos un pequeño juego para ti. Queremos terminar con un pequeño juego, pero como todo juego, este tiene reglas. Y las reglas son, pon atención, no puedes escoger las dos opciones que te vamos a dar, ni tampoco responder la palabra ninguno. Pero rapidísimo, lo primerito, lo primerito que se te venga a la mente. Vamos, empecemos. Uno, dos, tres, Le Monde o el New York Times. Ah, que gringas. Le Monde. Ok. Las monas o las serradas. Las monas. El café o el sueño profundo. Ambas. No puede, no puede. El sueño profundo. ¿El lápiz o la plumilla? El lápiz. ¿El gimnasio o la maratón de series en el sofá? La segunda. Muy largo de repetir, muy largo de repetir. Ya, muy bien. ¿El despertador o el cinco minutitos más de sueño? El despertador. El despertador. ¿La dieta saludable o la oferta ahí en la caserita dos por uno de Tripa Mishki? Qué extremos, ¿no? Qué extremos. La saludable. La saludable. Muy bien, Javier. Qué hermoso haber conversado contigo. Un aplauso. Un aplauso. Realmente. Muy gozado. Un aplauso. Ha sido una charla sumamente. Distendida, linda. Sí, sí, sumamente. El whisky no más medio. Un whisky, un poquito. Te ofrecí whisky, acuérdate al inicio, me dijiste, no, y a esta edad, solo mejor agüita de vieja, una agüita de valeriana, pero bueno. No, amigos, la hemos gozado realmente con un personaje tan querido, un personaje tan transparente como Javier, que nos deja una enseñanza maravillosa, que la vida la debemos ver desde el punto de vista del humor. Como lo habíamos comentado anteriormente, si pusiéramos en práctica solamente un poquito de humor cada día en nuestras vidas, nuestro estado de ánimo cambiaría, nuestras enfermedades se irían, nuestros problemas se minimizarían, practiquemos un poquito más del humor. A pesar de todas las cosas tristes y negativas que nos puede estar pasando en este preciso momento, tratemos de practicar un poquito más del humor. Gracias. La risa remedio infalible. Así es, gracias. Gracias a ustedes y ahorita para cerrar diría, hay cosas que con los años no vamos a poder hacer todos los días, pero hacer el humor todos los días. ¡Ay, qué lindo! Hacer el humor, el humor, oirá que el humor. Hacer el humor. Y tú dijiste algo alguna vez, y dejar embarazada con una sonrisa hermosa a las personas. Sí, sí, sí. Así que que esa sea nuestra misión, hacer el humor todos los días. Gracias, Javier, un placer conocerte, un placer tenerte aquí. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Súper, sí, sí. Estas sillas las son. Qué lindísimas, buenazos, por eso las escogimos, para que se sienten cómodos los invitados. Qué lindo, gracias a ustedes. Bravo, bravo. amigos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!